Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en esta tarde de hoy. Como miembro de la comunidad académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, solo contarles el placer de tener a la Corte en nuestra casa y el privilegio de poder dirigirme a ustedes en esta tarde. El panel para el que me convocaron tiene por título Interacción entre el Derecho Nacional e Internacional. Y mi primera reflexión va hacia apuntar, a tratar de contextualizar en el espacio este panel, señalando que básicamente el esquema horizontal westfaliano, ese esquema que los estados heredaron luego de la paz de Westfalia que permitió su formación como entes políticos y como sujetos de derecho, planteaba esto de las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional. Sin embargo, de allí en más, esta libertad amplia de opciones para ver cómo incorporamos al derecho internacional y qué incorporamos del derecho internacional al derecho aplicable en cada país, tuvo ciertos criterios que acotaron sensiblemente el margen de maniobra de los estados. Así, desde 1925, por ejemplo, la Corte Permanente de Justicia Internacional tiene dicho que cada estado que ratifica y pone en vigor un tratado tiene la obligación de modificar su derecho interno para poder aplicar el tratado. Esto surge de una opinión consultiva sobre el intercambio de poblaciones griegas y turcas. En 1930, la misma Corte Permanente de Justicia Internacional, que ustedes recuerdan que es la que nació en la época de Sociedad de Naciones, sostenía que es un principio de derecho internacional generalmente aceptado, que en las relaciones entre las partes en un tratado, las disposiciones de derecho interno no pueden prevalecer sobre las cláusulas del tratado. También una opinión consultiva sobre las comunidades greco-vulgaras. Estos dos criterios que están allí desde mucho antes de que el orden jurídico-político de posguerra se consolidara, terminando siendo codificados en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que obliga a replegar los argumentos del derecho interno como excusa para incumplir el derecho internacional. De ese esquema, de algún modo, participó la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina hasta casi la década del 90, con un leading case que todos solemos evocar, que es el caso de Martín y compañía contra Administración General de Puertos. Esta es una sentencia del 62 en la que la Corte señala básicamente que su interpretación de la Constitución no permite decir que los tratados sean superiores a las leyes ni que éstas sean superiores a los tratados. Y entonces dice, esto se resuelve por la aplicación de los principios generales de derecho de acuerdo a los cuales prevalece la ley posterior y la ley especial. Pero esa misma Corte era muy, pero es muy consciente del derecho internacional, solo que se situaba en ese mundo en el que el derecho internacional era eso que viene de afuera, nada más. Y decía, sin perjuicio de la cuestión internacional subsistente, que por cierto no es materia de esta Corte. Es decir, la Corte era consciente de que no aplicar el tratado permitía decir que se incumplían sus disposiciones, pero claro, ella no se hacía cargo de esto, porque en esa época todavía se pensaba que el derecho internacional era solo un tema de las cancillerías. Con el orden jurídico político de la posguerra, con ese que empieza al final de la Segunda Guerra Mundial, cambiaron varios datos del contexto. Y entre esos datos cambia esa absoluta latitud que tenía el Estado para tratar a sus nacionales, no así a los extranjeros, pero sí a sus nacionales y a los apátridas, y esa norma cae y es reemplazada por esto que hoy conocemos con el nombre de derechos humanos. Se consagra así el derecho de cada uno de nosotros y la obligación del Estado de proteger la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación, y queda comprometida la responsabilidad internacional del Estado si no hubiera un tratamiento adecuado para las alegadas violaciones. La Carta de Naciones Unidas coloca a los derechos humanos como un objeto de la cooperación internacional en el artículo 1, párrafo 3, y esto permite inferir que los argumentos de ámbito reservado, dominio interno o cualquiera que fuera familiar a ellos, resultan poco convenientes porque el tema se ubica, se emplaza en el ámbito del derecho internacional. En este sentido, es claro para todos que los tratados de derechos humanos tienen cláusulas que prevén cómo manejar esta relación entre lo interno y lo internacional. Los tratados expresan explícitamente la obligación de los Estados Partes de respetar y garantizar los derechos protegidos a todas las personas sometidas a su jurisdicción, o sea, a un tercero, y además la obligación de los Estados Partes de adoptar medidas para que el ejercicio de esos derechos pueda ser efectivo. Esos tratados también crean órganos para hacerse cargo de un sistema de protección, para supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, y algunas de las obligaciones que tiene el tratado entran en vigor automáticamente, como en el sistema interamericano, la cláusula del artículo 44 de la Convención, que permite que con la sola entrada en vigor del tratado puedan alegarse violaciones a los derechos protegidos por parte de las personas, y hay otras que requieren cierto tipo de consentimiento especial, como por ejemplo la aceptación de la jurisdicción de la Corte. El consentimiento que los Estados dan en esos tratados es un consentimiento que se entiende dado también al producto del trabajo de esos órganos de supervisión. De este modo, aun cuando un informe de la Comisión o una sentencia de la Corte solo obliguen a las partes que están efectivamente aludidas en el resolutivo de la sentencia o del informe, queda claro que ambos, informe y sentencia, expresan interpretaciones normativas sobre el alcance de los derechos protegidos, y que esa jurisprudencia debe ser consistentemente aplicada a todos los Estados y en todos los casos, porque no hacerlo así permitiría hablar de un trato desigualitario respecto de los Estados y de una discriminación respecto de las personas que podemos concurrir al sistema para reclamar nuestros derechos. De este modo también, el sistema interamericano, que es, como dijo en algún momento Gómez Robledo, padre, que es un poco la idea y la experiencia de América, ha encontrado el modo de considerar los temas que nos son propios, los temas que nos aquejan en esta parte del mundo, con fórmulas amplias y obviando el recurso que el sistema europeo de derechos humanos ha hecho suyo, en recurso al margen de apreciación, y que apareció allí por mediados de la década del 70, en la sentencia Handyside del Tribunal de Estrasburgo, aun cuando no se lo llamara con este nombre. Así las cosas, y puestos en el siglo XXI, los tratados de derechos humanos devienen en algo parecido a los regímenes. Si uno tuviera la definición de Krasner sobre regímenes, diríamos que son conjuntos de normas, de reglas, de criterios de interpretación, de modos de adopción de decisiones, respecto de los cuales convergen actores que están vinculados a una determinada área del derecho, en este caso al derecho internacional de los derechos humanos. Estos regímenes son las normas que establecen los derechos, las interpretaciones de las normas, el haber jurisprudencial, la capacidad de los órganos de expresarse, la facultad de los individuos de poder llegar a ellos. En ese contexto del régimen, los estados que crearon los instrumentos constitutivos del régimen expresan una suerte de autolimitación de voluntad que consiste en que el tratado refleje el compromiso de poner en vigor el tratado y de permitir el efectivo ejercicio de los derechos dentro de un plazo razonable. Así, los estados podrían cumplir con las obligaciones de respetar, garantizar y adoptar medidas. En ese esquema entramos nosotros. Como dijo el presidente de la Corte, recién contando la experiencia argentina, la Argentina de Martín y Compañía contra Administración General de Puerto se ve súbitamente cambiada por la Argentina de Kmechean contra Sofovich en julio del 92. Y ese fallo tiene tres temas que son importantes para el panel en el que estamos. Señala explícitamente la obligación del Estado de cumplir con los tratados, señala que esos tratados son superiores en jerarquía normativa a las leyes nacionales y señala la presunción de operatividad, salvo prueba en contrario, de las disposiciones de los tratados. A eso sigue, como hablara también el presidente Ferrer MacGregor, la reforma del 94, el estatuto constitucional de los tratados enunciados y de las declaraciones, la posibilidad de nuevos tratados. Y en 1995, la sentencia en el caso Giroldi nos abre la puerta a la combinación de los dos sistemas. La jurisprudencia del sistema, el producido de los órganos de supervisión, es el que va a determinar el alcance de los derechos protegidos. De ahí avanzamos, hicimos muchas cosas, avanzamos, reculamos, pero hemos avanzado razonablemente bien nombrando, entre otras, el caso Simón. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que todavía preocupa? Por un lado, el recurso frecuente a la cosa juzgada. Cuando en el 2003 se pretende que en el orden jurídico nacional se implemente la decisión de la Corte en el caso Cantos, hay como una especie de reacción del sistema que dice, bueno, esto es cosa juzgada, nosotros no podemos entrar en eso. En el 2004, después de la sentencia de la Corte en el caso Bulacio y respecto del expediente del comisario o subcomisario, no me acuerdo, espósito, la Corte es muy clara en decir, nosotros aceptamos la Corte Suprema Argentina, perdón, decir, nosotros aceptamos la jurisdicción de la Corte Interamericana. La Corte dice esto, vamos con lo que dice la Corte. Y esto es algo para agradecerle a esa Corte. En el 2011, en el caso Derecho, que también había sido una decisión del sistema, se confirma lo que se había decidido en el caso Espósito. En el 2013, en el caso Carranza-Latrubese, se decide más o menos lo mismo respecto de una recomendación de la Comisión. Y así, con buena intención, la Corte mezcla el principio del efecto útil con el pro persona y la buena fe y dice, las resoluciones de la Comisión hay que cumplirlas. Muchos años antes, yo había escrito por ahí que si cuando dicen que el Estado no es responsable, le creemos, deberíamos de pensar que son igualmente vinculantes cuando las resoluciones de la Comisión dicen que el Estado ha violado el derecho. Yo creo que hace falta una nueva lectura ahí. Y esa nueva lectura debería de ser tener dos etapas para la cosa juzgada. Hay una cosa juzgada provisional, hasta tanto los sujetos del sistema puedan llevar el caso al sistema y el sistema pueda expedirse, o el caso no sea llevado al sistema, en cuyo caso la cosa juzgada deviene firme. Pero lo cierto es que un sistema que le ha dado rango constitucional a tratados, que permiten cuestionar la última instancia agotable de los recursos internos, debe hacer espacio a recurrir a esa instancia antes de cerrar la puerta con una cosa juzgada. El otro dato que me parece que hay que reivindicar o del que hay que hablar, y con esto cierro, es que en ocasiones la Corte, que ha andado bastante linealmente avanzando, moviendo la frontera hacia niveles de mayor protección, ha decidido soslayar un poco los criterios del sistema, como cuando discutió el principio de la competencia de la competencia en el caso Fontevecchia, o cuando hizo caso omiso, quizás, a los nuevos criterios del derecho internacional penal, sobre todo en relación con los crímenes de lesa humanidad en el caso Muiña del 2017. Yo espero que esto en algún momento se recapacite y podamos volver a los nuevos durmientes que sigan llevando el tren para empujar las fronteras en el sentido en el que veníamos. Yo creo que cuando los estados entran al sistema, no están en algo que podríamos calificar una entrega naif o ingenua. Creo que cuando los estados entran al sistema y se hacen cargo de lo que les corresponde en el sistema, están produciendo avances estratégicos. Estos avances estratégicos no son solamente para producir sonrisas en los miembros de la Corte y de la Comisión, sino son para que cada uno de nosotros, y en la frase común, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, puedan seguir disfrutando de los derechos humanos. Creo que esto impone una enorme responsabilidad en los órganos del sistema, esto es claro, y todos ellos y todas ellas lo reconocen. Quizás con el tiempo el sistema pueda pensar en que haya unos criterios explícitos de cómo nombrar candidatos, cómo nominar candidatos a los órganos del sistema, criterios explícitos de cómo poder votar a esos candidatos, o si no de habilitar instancias de algún modo parecidas a ese comité de nominaciones que tiene la Corte Penal Internacional, que permiten que todos aquellos hombres y mujeres que han llegado a este sistema, que hoy nos honran ejerciendo la jurisdicción desde este sistema, puedan simple y sencillamente validar sus credenciales a partir de estos procedimientos claros y escritos en las normas. Yo creo que con esto doy por terminada mi intervención y les agradezco mucho su paciencia.